Vamos con las renovaciones del Real Madrid de baloncesto. ¿Quiénes seguirán? ¿Quiénes no seguirán? Vamos con ello. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Diatube, en el cual vamos a irnos con la situación con respecto a las renovaciones del Real Madrid de baloncesto, donde obviamente pues existen bastantes dudas razonables con esos jugadores que acaban contrato. En este vídeo no vamos a entrar de manera profunda en jugadores que terminan contrato en otro año, como podría ser el caso de Alberto Avalde, que termina en 2025, pero que podría tener visos de poder salir siempre y cuando económicamente no sea tan tan compleja la situación, pero es obvio que es un jugador con el cual el club ni el entrenador ha contado, ¿no? Y dando por hecho que sea Chus Mateo el que continúe. Que eso está por ver, aunque yo digo que es muy probable que Chus Mateo vaya a continuar de cara a la próxima temporada, ¿no? Bueno, vamos con esa lista de renovaciones pendiente de concretamente siete jugadores. Son los que tiene pendiente el Real Madrid de renovar o no renovar. La lista es la siguiente. Anthony Randolph, Adam Hanga, Nigel Williams-Gos, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Peter Corneli y Carlos Alocen. Todos estos jugadores tienen contrato vinculado con el Real Madrid, pero termina ahora. Contrato vinculado que termina ahora. Bien, comenzamos con el caso del jugador nacido en Alemania, Anthony Randolph, que yo lo veo bastante evidente, ¿no? Bueno, creo que el Madrid no le va a ampliar el contrato. Tras sus dos lesiones graves, etcétera, no creo que el club valore su continuidad. Aunque por momentos no ha dado un mal rendimiento. Y en la Euroliga, en la Final Four, por ejemplo, ayudó en el puesto de cinco sin Vincent Poirier. Pero no veo al Real Madrid renovando ni ampliando el contrato de Anthony Randolph, que buscará otro tipo de alternativa competitiva, porque todavía es un jugador con mucha calidad. Pero yo creo que el Real Madrid ya, pues obviamente, le puede quedar un poquito grande en estas condiciones físicas tan limitadas, ¿no? No sé si a lo mejor bajándose mucho el salario, ahí el club puede valorar. Al final es un jugador que no ocupa plaza extracomunitaria. Mi sensación es que Anthony va a dejar hueco en la plantilla y hueco salarial en el Real Madrid, que no va a terminar renovando, ¿no? Desde aquí, igualmente, para mí ha sido un magnífico jugador cuando ha estado bien. En momentos mejores, peores, pero hasta esas lesiones graves ha sido un jugador diferencial, una zurda exquisita y que, pues bueno, el hombre ha intentado dar el máximo en unas condiciones malas y creo que nos ha dado como secundario alguna ayuda, pero creo que se puede mejorar a día de hoy esa posición. Anthony Randolph, por muchos motivos, no va a continuar en el Real Madrid casi al 100%. Yo lo pondría al 95%, vamos. Vamos con el siguiente, que sería Adam Hanga. Bueno, en el caso de Adam, que tiene 34-33 años, si no recuerdo mal, 34. No me acuerdo ahora mismo, disculpadme, pero vamos, es un ya considerado veterano dentro del equipo. Creo que en el caso de Adam hay una opción para meterle un más uno y que terminara en 2024. Creo que firme un dos más uno, si no recuerdo mal. Y creo que el húngaro es un jugador importante para Chus Mateo. Lo fue en la temporada de la Liga, el año pasado. Lo ha sido a título competitivo para el Real Madrid. También este año es un jugador con valor. Jugador que suele crecer en grandes citas. Es verdad que no ha terminado tan excepcionalmente bien la temporada, pero creo que es un jugador capital en lo defensivo, de los mejores defensores. Ya perdimos a Jeff Taylor, que en eso era un auténtico valladar, un líder. Creo que el madrino no debe desprenderse de Adam Hanga. Creo que un año más no te hipoteca para nada el equipo. Es un jugador que no ocupa plaza extra comunitaria. Te ayuda en el puesto de base si hay problemas. Puede jugar de escolta, de alero. Es un jugador que incluso cuando tiene el día puede acertar por fuera, aunque no tenga grandes porcentajes. Pero es un jugador magnífico, penetrando hacia canasta. Muy difícil de parar en campo abierto. Y creo que sus condiciones físicas en las que se mueve le hacen ser un jugador todavía muy válido. No para ser obvio estrella del equipo, pero sí para ser un jugador clutch y un jugador pegamento dentro de la plantilla del Real Madrid. Jugador que cambió el Barça por el Real Madrid, que creo que la primera temporada fue clave para la Liga. Creo que este año también en Euroliga nos ha ayudado. Y creo que es un jugador que, sin tener que ser un primer espada como segundo espada dentro de una línea exterior, creo que es un auténtico lujazo. A mí es un jugador que me ha ido ganando. Tenía cierto escepticismo con él, pero creo que bien llevado y bien constituido en la rotación sigue siendo un jugador altamente válido para el Real Madrid. A mí al menos, más allá de toma de decisiones con alguna bomba o tiro sin sentido en el tiro de tres, es un jugador que, más allá de esa selección de tiro que a veces tiene que mejorar, es un tipo que en lo demás tiene muchísimo carácter, piernas defensivas, piernas ofensivas para buscar faltas penetraciones, correr, hacer el equipo agresivo, muy buenas manos para poder robar. Jugador muy importante y va a seguir, creo que un año más, diría, con un porcentaje bastante alto. Vamos con Nigel. Nigel Williams-Gosch, que a mí particularmente me ha dado buenas sensaciones esta temporada. Creo que incluso ha sido importante, en momentos muy importantes, como ante el partizán de Belgrado, ante su exequipo. Y creo que es un jugador que en Europa va a tener equipo a nivel Euroliga porque es un muy buen jugador. Ahora bien, para lo que requiere, busca el Real Madrid y para compaginar con Sergio Rodríguez, que ahora hablaremos de él, pero creo que no es la mejor pareja de bases para compaginar si quieres tener una estabilidad en el puesto de uno, al máximo nivel. Creo que Nigel no va a continuar. No porque no sea un buen base, que es un buen base, que es un base que defiende, que ataca, gran tiro desde la media distancia. Puede tirar, no de manera muy recurrente, pero no tiene mal tiro de tres, tampoco muy errático. Es un jugador que penetrando ante los bases es muy físico, sabe proteger muy bien ahí cerca del área y sacar dos más uno, faltas. En defensa lo da absolutamente todo. La verdad es que los esfuerzos de Nigel en defensa han ido en progresión con respecto a Locomotive Cuban, ha ido mejorando cada vez más. Y en el Real Madrid sabe que tenía que currar en defensa para poder tener opciones de jugar en el equipo más importante de Europa. Creo que Nigel es ese jugador que ha demostrado que pueden callarse boca sin tener el mayor talento creativo y a la hora de generar juego porque no es un magnífico generador, aunque por momentos te genera ventajas porque es un jugador con buenas piernas y buena zancada, pero no es un base para ser primer espada del Real Madrid. Y creo que por ahí está también el punto de mejora fácil en la plantilla. Termina contrato, es extracomunitario, pues clarísimamente y obvio no va a continuar Nigel Williams-Gos porque básicamente el Real Madrid ya tiene atado a Facundo Campasso, que es superior, que ocupa pasaporte nacional, y que además pues es un jugador que conoce la casa, base top Euroliga, todavía para dar dos o tres años a máximo nivel, creo, o sea que creo que Campasso es una opción de menos riesgo, es mejor base y lógicamente el Madrid va a cambiar a un base mejor por un base peor y un base que ya conoce la casa y que ha rendido muy bien en el Real Madrid. Por lo tanto, por una cuestión de mejora de puesto, donde ha habido siempre dudas con los bases, creo que por la línea fácil hay que cortar el tema de Nigel Williams-Gos y que no continúe de cara a la próxima temporada, aún así, es un base que me ha gustado mucho por momentos, ha sido capaz de liderar situaciones muy difíciles, de hacer que el equipo pueda ganar la Euroliga y desde aquí quiero ser agradecido a un jugador que no tenía todo el talento para mí para jugar en el Real Madrid con muchísimo minutaje, pero desde el esfuerzo, el carácter y la brega nos ha dado mucho. Nigel Williams-Gos, muchas gracias. Rudy Fernández, nos vamos con Rudy. Rudy, bueno, pues en el caso de Rudy, dentro del grupo de veteranos de guerra que tenemos, lógicamente es un jugador que desde hace ya mucho tiempo no está para primer espada, es un jugador que quiere seguir haciendo récords individuales, con la selección también quiere jugar el mundo básquet, también incluso los Juegos Olímpicos en el 2024, a mí me parece que debería empezar a valorar y a centrarse ya más en el Real Madrid porque sí que este año, más allá de momentos de calidad que va a tener toda la vida porque es un pedazo de supercrack, pues ya se le han visto costuras y algunos problemas. En defensa es lo que le mantiene vivo en el Real Madrid porque ha sabido desde su IQ y su inteligencia aplicada al juego ser uno de los mejores defensores del lado débil, intuitivo como nadie, gran ladrón, jugador que te cambia los mismatch muy bien porque no para de activarse, es un jugador con muchísimos sobreses y repeticiones de esfuerzos, pero es un jugador que cada año que pasa pues es un año más veterano y al final eso en piernas y en físico se nota y creo que por ahí Rudy lo ha notado este año. De igual manera creo que al ser cupo y ser un jugador que es leyenda del madridismo y del Real Madrid creo que al igual que Jules la gente sabe que va a continuar aunque tuviera o terminara contrato, creo que en el caso de Rudy exactamente lo mismo, Rudy va a continuar en el Real Madrid aunque pienso que cada vez tiene que ser más específica su participación por una cuestión evidente de edad, el tiempo pasa y eso hay que entenderlo. Sergio Rodríguez, pues Sergio Rodríguez dentro de esta línea de veteranos creo que ha sido un jugador que nos ha dado muchísima gloria este año y que ha ido clarísimamente a diferencia de Nigel, por ejemplo, perdón, a diferencia de Nigel, a diferencia de otros jugadores de la plantilla del Real Madrid como puede ser por ejemplo Vincent Poirier en algún caso incluso creo que es un jugador que claramente ha ido de menos a más en su baloncesto creo que ha dominado el espacio del puesto de base creo que ha habido momentos que parecía intratable e imparable para el base rival penetrando siendo agresivo hacia canasta tirando mejor de tres que nunca dijimos aquí que en Milán había terminado muy bien muy bien los partidos clave de Europa también de Italia ante la Virtus de Bolonia y eso nos había permitido ver a un Sergio Rodríguez que aún podía dar pasos importantes en su baloncesto aún teniendo 37 palos creo que va a continuar y que le va a venir bien que venga como primera espada un Facundo Campas creo que bien llevado se ha demostrado que es un jugador que ha dado muy buen rendimiento al Real Madrid que en defensa sí que necesita a un alero y un escolta que defiendan bien cuando él está en pista y gente activa en zona que mediante la intimidación y la lateralidad le pueda ayudar porque Sergio en defensa ha dado más nivel del que esperaba pero obviamente no es un gran defensor por lo tanto hay otros jugadores tienen que dar ese plus de igual manera creo que Sergio Rodríguez como segundo base es un auténtico lujo y que Facundo Campas va a ser obviamente el base principal pero con Sergio Rodríguez creo que pueden hacer una muy buena pareja alternativa porque son dos jugadores que nos van a dar magia creación pero Facundo con unos niveles defensivos que obviamente no puede rascar Sergio Rodríguez por lo tanto creo que en el contexto de este año que era menos beneficioso para él ha dado un rendimiento los últimos dos meses que le hacen acreedor de continuar un año más que es lo que va a tener un año más y creo que es un jugador que por cupo por experiencia por calidad por rendimiento por asistencias por triples por canastas clave por rendimiento en el deadline de los partidos por eso porque es que hay momentos que parecía que era el mejor base de Europa sí por momentos porque otros meses ha estado muy mal pero es que claro ese Sergio Rodríguez como segundo base y no como primero que es lo que por momentos ha estado este año pues lógicamente ahí es un base válido para el Real Madrid de cara a la temporada 23-24 Sergio va a continuar Rudy va a continuar vamos repasando Nigel no va a continuar Hanga va a continuar Rando no va a continuar vamos con los dos últimos donde también lo tengo bastante clarinete el asunto Peter Corneli pues clarísimamente de más a menos con incluso algún partido ante el Barça interesante algunos partidos muy buenos de Euroliga parecía que podía ser ese 4 que pudiera cohesionar con Gerson y Abusele pero nada más lejos de la realidad de repente Chus Mateo se lo quitó de encima no sé si ha pasado algo con el club lesiones físicos sé que ha tenido algún problema pero es un jugador que ha desaparecido totalmente de la propia situación del club no va a continuar y por ahí se buscará otro a la pivot en su lugar me da pena porque a mí estéticamente es un jugador que me encanta me parece que tiene mucha calidad pero no no ha sabido aclimatarse por X razones al Real Madrid y obviamente el club no va a contar con él no hay mucho más que decir del caso de Peter Corneli que yo creo que se le podía haber sacado más partido pero que el entrenador y él pues no han querido al final yo creo que es responsabilidad seguramente de Chus Mateo que no ha sido capaz y el propio jugador que seguramente tampoco haya dado los máximos así que entre unas cosas y otras la casa sin barrer Corneli por su lado y Chus Mateo que va a ser entrenador por el suyo y por último cerramos con Carlos Salocen bueno en el caso de Carlos de Carlos Salocen yo creo que aquí se va a aplicar una política de ampliación contractual porque al final es un gran futuro como base español pero con lesiones de por medio no se puede confiar en él a día de hoy obvio creo que se le va a ceder y que se le va a firmar un contrato de ampliación se le va a reducir quizás el nuevo con el nuevo contrato el salario porque no se merece cobrar seguramente lo que iba cobrando por las lesiones por desgracia el pobre chico no ha podido competir no ha podido jugar y creo que por ahí obviamente el Madrid dice vamos a estar ahí atentos porque era un jugador que venía con una magnífica proyección dentro del base pad dentro del basket patrio y creo que el Madrid lo va a ceder en un equipo intermedio de la liga andesa para que vaya cogiendo pulsaciones competición y que vaya sintiendo el baloncesto en sus piernas sobre todo en sus manos y en su coco a nivel de confianza que vaya cogiendo esa sintomatología de jugador profesional Carlos Salocen creo que va a salir vinculado al Real Madrid seguirá vinculado pero no va a estar dentro de la primera plantilla de cara a la próxima temporada no sé si un Zaragoza no sé por dónde irán los tiros pero creo que eso sería inteligente mantener digamos un vínculo de alguna manera con el base manio así que de alguna manera Carlos Salocen dejaría espacio dentro de la plantilla del Real Madrid pero sería como renovación más cedido en resumidas cuentas así que nada chicos ese es mi resumen en estos 15 minutines de videoanálisis de los jugadores que terminan contrato del Real Madrid me he dejado Alberto Abalde que creo que se le va a buscar una salida con un acuerdo económico de alguna manera para que pueda negociar con algún equipo de la ligandesa porque Alberto Obvio tiene nivel para equipos ACB pero creo que Chus Mateo ha demostrado no contar con él y por ahí yo creo que Juan Carlos Sánchez Lázaro y Herreros le buscarán algún tipo de salida a un jugador que todavía todavía no ha perdido muchísimo cartel en España y que creo que por ahí se le puede encontrar sitio así que el resumen Randall no continúa para mí Hanga sí Nigel no Rudy sí Chacho sí Cornelí no y Alocen no cuatro bajas así que por lo menos en Madrid cuatro jugadores o tres o cuatro y dependiendo de Abalde cuatro o cinco jugadores debería de fichar también está el factor de liñón en Diaye que ya lo comentaremos que puede contar de facto como jugador de la primera plantilla quizá como quinto center sumándole a Jabuzel Tabárez y Poirier que yo doy por hecho que van a continuar me guste más o menos creo que esos tres están confirmados lo digo por Jabuzel y Poirier que cada uno en sus perfiles y roles me generan algunas dudas siendo buenos jugadores me generan algunas dudas pero todo esto si se hacen buenas incorporaciones aunque haya jugadores que ofrezcan dudas puede ser tapado por otros buenos fichajes que le ven el nivel de la plantilla creo que está la clave tenemos una muy buena plantilla pero con negligencias algunos déficits impuestos a mejorar si el Madrid le da un impulso bueno porque dinero hay somos uno de los altos presupuestos en Europa si sabemos movernos bien y fichar bien creo que todavía podemos armar mejor equipo del que hemos armado este año que creo que es un equipo algo disfuncional pero que había mucha calidad problema también la lesión de Gavide que es estrella dentro del Real Madrid y que es Achus Mateo también y al Madrid ha hecho mucho daño pero bueno eso daría para otro vídeo no me enrollo más que hablo demasiado dejadme vuestro comentario ¿qué opináis de estas renovaciones? ¿a quién renovaréis vosotros? yo digo lo que va a hacer el Real Madrid que pienso que va a hacer y doy un poco mi opinión al respecto de los jugadores ¿qué piensas tú que va a hacer el Real Madrid con estos jugadores? y nos vemos en el próximo vídeo chao chao